Amigos de La Tijera Lucha Libre, en este túnel de la Arena México, es cierto, no están viendo mal, el mejor luchador del mundo, el mismísimo Pirata Morgan, conviviendo con el público, que vaya que lo reconoce, vaya que tiene grandes recuerdos, y a ustedes no les queda más que disfrutar estos halagos y todo este reconocimiento al público. Claro que sí, fui invitado por la delegación para estar el tiempo aquí, y para mí es un placer convivir con muchísima gente de la adición de esta Majestuosa Arena México, muchísima gente, toda me conoce, toda me recuerda, los que son adultos recuerdan a los infernales, que son adultos recuerdos cuando éramos los campeones mundiales de tercias, con los infernales aquí en la Majestuosa Arena México, y ahora estamos aquí conviviendo con todo tipo de público, gente que me ha visto en varios arenas de aquí, de la Perimedia local, para lo que no me ha ido, y siempre gente me ha dicho ahorita que me ha ido a ver a California, a Los Ángeles, a los Estados Unidos, yo creo que el Pirata Morgan sigue estando en la boca del público, yo creo que el Pirata Morgan no deja de ser, no polémico, sino no deja de ser una legenda de la lucha aquí. Lo dice el señor, y con este recuerdo, pues, creo que inmediatamente coincide, ¿no? Hoy 50 años que se le celebran a un Daniel López, el satánico, gran compañero, en ocasiones también grandes rivales, se han hecho de dimes y iretes, pero el reconocimiento siempre lo ha dicho, ¿no? Yo creo que honor a que el honor merece, el satánico está cumpliendo sus 50 años con lucha constitucional, yo creo que le ha dado a la lucha libre mucho, he tenido mucha rivalidad a esconder arriba del ring, he tenido el gusto también de ser pareja mucho tiempo con él, yo creo que es un luchador que se lo merece. Exactamente, señor, ¿cuál es esa anécdota que le viene a la mente con satánico de tantas y tantas que vivieron? Pues, yo creo que el satánico, muy independientemente de que hayamos sido los primeros campeones de la historia de las luchas libres nacionales y mundiales, conviví mucho con él, yo creo que es una persona que piensa las cosas en los pies en la tierra, no es como muchos luchadores que luego vemos que no te quieren ni saludar, no te quieren ni tomarte la bota, yo creo que es un luchador que sabe lo que es el público y valora mucho a la afición. Y hoy esta coincidencia, ¿no? Un Atlantis, una fuerza guerrera, lo dice, gente de esos años en los que les enseñaron prácticamente a valorar siempre la lucha libre. Claro que sí, somos gente que fuimos seleccionando para estar aquí en el túnel del luchador, gente de enorme, gente de prestigio y leyendas, ¿no? Porque los quejados de nombrar, pues, los quejados de nombrar, pues, los quejados son leyendas. Exactamente, señor, como siempre, agradecerle muchísimos sus dientes palabras. Muchísimas gracias, un abrazo y que los vaya como se corten perros, ya saben.